En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo, fruto bendito del vientre de María, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado de los falsos profetas que se presentan cubiertos de pieles de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los reconocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así como todo árbol bueno produce frutos buenos, todo árbol malo produce frutos malos. El árbol bueno no puede producir frutos malos, ni el árbol malo producir frutos buenos. Al árbol que no produce frutos buenos, se lo corta y se lo arroja al fuego. Por sus frutos entonces, ustedes los reconocerán. Ciertamente que nosotros estamos llamados con María la Virgen, como Cristo en primer lugar, a cultivar la virtud de la paciencia y de la sabiduría, para discernir lo que aparentemente produce resultados positivos de lo que en el fondo no es. Discernir lo que es trigo de cizaña, uvas dulces de frutos agrios, será siempre el arte del cristiano que sabe poner la balanza y que sabe esperar muchas veces hasta el tiempo de la cosecha. Pidámosle a la Virgen, por intercesión de la Madre de Jesús, elevemos al cielo nuestra oración para saber ser hombres y mujeres que esperan el tiempo conveniente y que juzgan con sabiduría cuáles son los verdaderos frutos dulces, cuál es el fruto que agrada a Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la siempre Virgen María les bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo.